Se define ya, ¿eh? En minutos antes, ya se empieza a ver la final. Y el chino y Furia se ven finalistas. Esto dijeron, mirá. Evo, Furia con usted está más tranqui, ¿no? Sí, con nosotros siempre se lleva bien. Como que ahora, te aviste que la vez pasada ayer, estábamos en el cuarto, así, tipo tirando chivos nosotros, ¿viste? Y bueno, después vino Furia y dijo, bueno, yo con el que quiero llegar a finales Juan Martín, punto, así dijo, ¿viste? Sí. ¿Es la primera vez que lo dice? No, ya lo dijo varias veces. Ah, ya lo dijo varias veces. Sí. Ah, ok. Solo que, bueno, esta fue como... Sí, como más directo. Ah, esta fue la primera vez que lo hice, lo que lo hice así. Así explícito, sí, pero siempre me da a entender que quiere llegar conmigo a la final. ¿Y cómo te ves en la final con Furia? Primero tengo que ver si llego, boludo. Sería digno, ¿no? ¿Qué cosa? Sería digno de una final. Sería una final épica. Furia, yo creo que fue la que más contenido dio en todo el programa. O sea, eso es indiscutible. Sí. O sea, tiene merecido un lugar en la final. Sí. Por las cosas que genera, que generó y que sigue generando, de hecho. O sea, yo le dije un montón de veces, o sea, sos recontra talentosa, boludo, cantás, bailás, entrenás, tenés un poder de improvisación excelente, actúas muy bien. O sea, yo se lo dije, yo siempre se lo digo. Aparte, bueno, tenemos mucho en común, ¿viste? El tema del entrenamiento, bueno, ella era doble de riesgo, yo era extra, tuvimos casting de viaje, ¿viste? Ella se fue a Uruguay, yo me fui a Chile. Claro. O sea, como que son cosas re locas. Bueno, ella es entrenadora, yo soy entrenadora, entrenamos lo mismo. Es muy grosa. Ya definimos absolutamente esto y vamos a ver quién se va. Si el hijo de Darío o el amigo de Nico. Ya se define. Abrí tu cuenta hit gratis y mové tu plata con la billetera de Superbiel. Superbiel. Superbiel siempre. Bueno, en este programa nadie quiere dejar la casa, pero si vos querés salir de la tuya, la mejor manera...